Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. El vídeo de hoy se trata de una historia sumamente gráfica. Es una de las muertes más espantosas de las que voy a hablar en este canal, así que este vídeo tal vez no sea para cualquiera. Consideren que justamente la parte gráfica es lo más importante de la historia, entonces realmente no puedo saltearlo o aligerarlo. Entonces hoy vamos a estar viendo la historia de Lacey Fletcher. Ahí arriba en la que está en pantalla pueden ver el resto de mis casos. Hay listas de reproducción con casos resueltos sin resolver, casos que tienen dos partes, un montón de cosas, así que ahí arriba en la que está en pantalla lo pueden ver. Acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas, preferentemente Instagram, es la que más me gusta. Y sin nada más que decir, comencemos. Para entender su muerte tenemos que ver primero cómo era la vida de esta joven. Lacey Ellen Fletcher nació el 25 de noviembre de 1985 y vivió toda su vida en Slaughter en el estado de Louisiana, Estados Unidos. Era la única hija de Clay y Sheila Fletcher y durante sus primeros años de vida la familia de Lacey aparentaba ser completamente normal. Cuando Lacey tenía 9 años, los Fletchers se mudaron a la casa donde vivirían el resto de su vida. Los vecinos reportaban que Lacey era una niña alegre y amistosa que rápidamente hizo amigos en el barrio. La madre de Lacey, Sheila, trabajaba como secretaria de la policía y de la corte de la ciudad, además de asistente del fiscal de Zachary. Su padre, por otra parte, era oficial de la mesa redonda de la guerra civil de Baton Rouge, una organización sin fines de lucro que tiene la misión de educar y fomentar el aprecio por los sacrificios hechos por todos durante la guerra civil. Lacey fue a la escuela Brownsville Baptist Academy, donde jugó en el equipo de boli femenino, además de ir a la iglesia baptista con sus padres regularmente. Lacey era una chica delgada y sumamente activa. Además, disfrutaba haciendo deportes. Uno de los vecinos de los Fletcher, Robert Blades, aseguró que la última vez que vio a Lacey en la calle fue en el año 2006, cuando ella tenía 21 años. Según Blades, Lacey estaba haciendo ejercicio, caminando por la cuadra mientras levantaba pesas. En realidad, las cosas para Lacey habían dado un cambio para peor con la llegada de la adolescencia. El señor Blades comentó lo siguiente respecto a la joven. Parecía una niña alegre, le gustaban las cosas divertidas. Nunca supe que algo andaba mal hasta que se convirtió en una adolescente. Entonces pareció haber un cambio en ella. Pasó de salir con muchos niños a casi nunca tener amigos que fueran a verla. Se volvió diferente. Ella simplemente no veía las cosas de la forma en que lo hacían muchos otros niños. Y el hijo del señor Blades, quien tenía la edad de Lacey, dijo que la última vez que la vi fue hace unos 15 años, como mi padre. No diría que era particularmente su amigo. A veces salía con mi hermano menor, pero ella definitivamente era diferente de otros niños de su edad. Sabía que ella no era la típica adolescente. Ella era inteligente. Era increíblemente inteligente. Pero creo que la mejor manera de decirlo es que ella no era tan madura como nosotros. Todavía le gustaban las cosas de niños, no las de adolescentes. Cuando tenía 17 o 18 años, le gustaban más las películas de Disney y la música country. Ella nos invitó a ver películas de Disney, a pesar de ser más retraída. Pero a mí no me gustaban. Ya tenía 18 años y prefería salir a andar en moto. Con la llegada de la adolescencia, el autismo mal diagnosticado de Lacey se intensificó gravemente. Lo que la llevó de ser extrovertida a introvertida y un tanto infantil. Al menos así la percibían. Lacey tuvo que dejar de ir a la escuela para hacer homeschooling, o sea, para estudiar desde su hogar. Justamente porque se le estaba dificultando mucho. Fue por esto mismo que no fue nada extraño para los vecinos que cada vez la vieran menos y menos por la calle, por el barrio. Incluso una vez cuando Blades le preguntó al padre de Lacey por ella, él contestó de manera cortante y breve. Dijo, Le pregunté a Clay por qué no la había visto en mucho tiempo. De hecho, pensé que tal vez se había casado y se fue. Le dije, ¿cómo está Lacey? ¿Cómo está ella? ¿Se ha mudado? ¿Fue a la universidad? ¿O qué? Él respondió, oh no, ella todavía está aquí. Ella está bien. Y luego cambió de tema. Y eso es todo. No explicó por qué no la habíamos visto en absoluto. Yo simplemente le tomé la palabra. No tenía absolutamente ninguna sospecha sobre lo que realmente sucedió en esa casa al otro lado de la calle. Sin alertas. Nada. Como ya vimos, para los vecinos no había ningún tipo de comportamiento extraño en la vivienda de los Fletcher. Y el severo autismo de Lacey podía explicar su comportamiento. Lo que los vecinos no sabían era lo que verdaderamente ocurría dentro de la casa. Y la verdadera condición en la cual Lacey se encontraba. Así que, con esto dicho, con este pequeño contexto acerca de su vida y de cómo la percibían en el barrio, pasemos al día de los hechos. El 3 de febrero de 2022, a las 2 de la mañana, Jayla Fletcher llamó a la policía para avisar que su hija había dejado de respirar. Lo que la policía encontró en la casa, sin embargo, fue una escena de terror más allá de lo que podían imaginar. Al entrar en la casa, lo primero que sorprendió a los policías fue el fuerte hedor que casi los hizo salir corriendo. Pero el terrible olor no fue suficiente para prepararlos para lo que estaban por ver. En el sillón de cuero del living se hallaba sin vida el cuerpo de Lacey Fletcher, sentada con las piernas cruzadas. Su cuerpo había estado tanto tiempo en este lugar que se había fusionado con el cuero del sillón y había socavado un agujero. El cuerpo de Lacey, que pesaba apenas 43 kilos en ese momento, estaba semidesnudo. Tenía puesto solamente una remera que no le cubría el pecho y estaba cubierta de pies a cabeza de heces, orina, gusanos, ampollas y demás heridas. Sus piernas estaban llenas de úlceras y estaban casi podridas hasta el hueso. Por estar tanto tiempo en la misma posición. Más tarde, los exámenes forenses determinaron que Lacey estaba contagiada de COVID al momento de su muerte. El coronel del pueblo, Ewell Bigham, fue llamado inmediatamente tras este descubrimiento y dijo que tras verlo con sus propios ojos no pudo comer por una semana entera. Pero, a ver, Lacey había muerto esa madrugada. Es decir, no estaban mintiendo por teléfono. Ella sí dejó de respirar en ese momento. Pero se había estado pudriendo en vida muchos años antes. Evidentemente, al ver esto, al ver esta situación, interrogaron a la familia. Querían saber qué había pasado, cómo es que algo tan horrible podría haber sucedido encima durante tanto tiempo. Los padres de Lacey confesaron que su hija sufría de síndrome de enclaustramiento. Una rara condición neurológica en la que los músculos del movimiento se paralizan, exceptuando los de los ojos. Se trata de una parálisis total del cuerpo, que sin embargo no afecta para nada al resto del cerebro ni a la cognitividad de las personas. Es como vivir congelado, siendo plenamente consciente de tu alrededor, pero sin poder comer, hablar ni moverte por tu propia cuenta. Gracias al avance de la medicina y la tecnología, las personas con este síndrome pueden vivir una vida normal, aunque requieren de ayuda. Lo que sucedió con Lacey fue que, tras contraer este síndrome, sus padres... Es increíble. Simplemente la dejaron en el lugar donde estaba. La madre de Lacey dijo a la policía que ella a veces, a veces, le limpiaba las ampollas. Pero que fuera de eso, los padres de la joven jamás la llevaron a un médico, ni le otorgaron alguna ayuda de ningún tipo. No la bañaron, no la alimentaron, no le limpiaron sus necesidades, no la peinaron, ni la vistieron, ni la movieron del lugar. Simplemente la dejaron allí, donde se quedó inmóvil por 12 años. 12 años de su cuerpo pudriéndose en ese lugar, hasta que finalmente un día falleció, debido a la negligencia de sus padres, por supuesto. Y lo peor de todo es que Lacey fue plenamente consciente en todo momento de lo que le estaba sucediendo. Como dije antes, su mente no había sufrido daño alguno. Solamente su cuerpo era el que estaba congelado. Lacey tuvo que presenciar cómo se moría lentamente, en vida, sin poder hacer absolutamente nada al respecto más que mirar. Entonces, después de escuchar el relato de los padres, se dictaminó que la causa de muerte de Lacey fue negligencia médica por parte de los mismos. Y que, en realidad, ella había fallecido entre 24 y 48 horas antes de que los Fletcher llamaran a la policía. Los padres de Lacey, ambos de 64 años al momento de la muerte de su hija, fueron arrestados horas después del descubrimiento del cuerpo. Pero ambos fueron liberados tras pagar la fianza de 300 mil dólares cada uno. A pesar de esto, ambos fueron llevados a juicio con los cargos de homicidio en segundo grado. El coronel Bigham fue quien le mostró las imágenes de Lacey al jurado, que eran simplemente tan espantosas que había médicos en la sala para atender a quienes lo necesitaran. Actualmente, al momento de hacer este video, el juicio por el caso sigue en pie y los padres de Lacey continúan en libertad. Si llegan a ser declarados culpables, ambos eran sentenciados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Entonces, dicho esto, eso fue todo el video por hoy. Hay un caso que es parecido en el cual también actúa la familia en esto de matar lentamente a una hija y es el de Blanche Mounier, que les voy a dejar ahí en la que está en pantalla. Y si no pueden verla por cualquier cosa, también lo voy a dejar en la descripción, aunque es uno de mis videos más vistos, así que lo pueden buscar directamente en mi perfil con esa opción. Es un caso muy parecido francés, no tiene tanta información tampoco, pero es verdaderamente horrible. Nada más que si en este caso fueron 12 años en los cuales ella ni siquiera se pudo mover, en el otro eran 25 años en el que toda la familia sabía lo que estaba pasando, los empleados de la casa sabían que estaba pasando y nadie hizo nada. Pero bueno, díganme qué opinan acerca de este caso y si ya lo conocían, pero hasta acá llegamos con toda la información que tengo al respecto. Acá están los patreons y los miembros del canal, gracias por apoyarme a través de esos medios. Y sin nada más que decir, acá tienen un vídeo nuevo, acá tienen un vídeo recomendado, se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro vídeo. Adiós. 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 Adiós.